Chupe, 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 chupe Chupe, chupe, chupe Para la cámara viajera Soy un muchacho de los dos de vos Me gusta la joda, me gusta el cabrón Adoro las bailanzas, me gustan las mujeres No hablen de laburo porque no me entendés No quiero laburar, no quiero laburar No me gusta el trabajo, no quiero laburar No quiero trabajar, no quiero trabajar No me hablen de laburo, no quiero trabajar Chupe, chupe, chupe Vamos Marcelo Chupe, 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 chupe Aguante que haces Vamos, vano, vamos La gente de Maracaná Vamos Rubén Norma Y para Rumi Soy un muchacho de los dos de vos Me gusta la joda, me gusta el cabrón Adoro las bailanzas, me gustan las mujeres No me hablen de laburo porque no me entendés No quiero trabajar, no quiero trabajar No me gusta el trabajo, no quiero trabajar No quiero trabajar, no quiero trabajar No quiero trabajar, no quiero trabajar No me hablen de laburo, no quiero trabajar Cuidado con las mujeres Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No le prestes el auto Cuidado, cuidado Si te piden guita Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Con las pistoritas Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No le prestes el auto Cuidado, cuidado Si te piden guita Cuidado, cuidado 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 en los coches Bueno, bueno el día Carta en ti de plaza Cuidado con los cuernos Cuidado Hey, 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 hey Ah Eso Cuarteto, carpero Bailando Che Deja de fumar Deja de fumar Alejandro ¿Cómo? Y seguimos Che Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Vamos Marta Sigue, sigue Lleva, 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 lleva Eso Lleva, 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 lleva Uh, 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 uh Dame tu sonrisa, vida Dame tus carizas suaves No me cortas nada Yo quiero mi amor Que te ayudo a ti Dame tu sonrisa Cielo Que me te cuente Yo quiero mi amor Que te ayudo a ti Sonríeme así Quiereme así Mímame así Andame así Y dale, dale, nena Sonríeme así Quiereme así Quiereme así Siéntame así Andame así Y dale, dale, nena Vamos bonitos, llenar Joder, 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 joder Dame tu sonrisa Dame tus carizas suaves No me cortas nada Yo quiero mi amor Que te ayudo a ti Dame tu sonrisa Cielo Contárate tu alegría La vida Le deporte de mi vida Sonríeme así Que soy feliz Sonríeme así Quiereme así Amame así Amame así Siénteme así Amame así Y dale, dale, nena Sonríeme así Quiereme así Mímame así Amame así Amame así Siénteme así Y dale, dale, nena Arriba Arriba, 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 arriba Sigue, 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 sigue Mamas arriba, la mano se arriba, la mano se arriba Sí, 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 sí Vamos Martita Cuarteteando 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 ¿Y quién se ha tomado el vino esta noche? Mario Marta No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender No estoy amando temores de hacer Porque me encuentro algo para correr Dígame ¿Quién quiere saber? ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? Cuarteteando ¡Vamos Pipa! No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Estoy amando temores de hacer Porque me encuentro algo para tomar Dígame ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué, hey, hey! ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, eh, 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 eh! Sigue, sigue, sigue Cuarteteando 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 ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue, 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 sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡El cuadro de Teto! ¡Esta es la banda Feli! ¡Sigue, en todas las redes sociales, en todas las redes sociales, estamos presentes y así es amigo Olvos! ¡Cuásteteando! ¡Cuásteteando! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! Vamos a seguir Ahora sí Vamos Marcino No le peches, no le peches Eso, eh, 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 eh Vamos Marta Eso, bailando, 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 eh ¡Qué va! Tu juramento que hice, Celia Amarte toda la vida, Celia Vida de mi vida Tu juramento que hice, Celia Amarte toda la vida, Celia Vida de mi vida Con todo el amor que tengo, Celia Había jurado matarme, Celia Vida de mi vida Con todo el amor que tengo, Celia Había jurado matarme, Celia Vida de mi vida ¡Eso! ¡Civa, civa, 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 civa! ¡Cinco! Señora Chinchera, sírvame, Chichi ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Banda, fin! Señora Chinchera, sírvame, Chichi ¡Seynora chichera, sirvame chichi! Si no tiene chichas, cualquiera cosí Si no tiene chichas ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Epa! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos, Marcelo! ¡Ey, yao! Señora chichera, sírvame el chichi Señora chichera, sírvame el chichi Si no tiene chichas, cualquiera cosita Si no tiene chicha, señora chichera Si no me chichis, señora chichera Si no tiene chicha, good ir a cosir Señora chichera Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey ¡Pum! ¡Meta la pierna, compadre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Han traspirado, parece! ¡Meta la pierna! ¡Como anoche, como anoche! ¡Vamos, Marcelo! ¡Como anoche! ¡Meta la pierna, compadre! ¡Como anoche, como anoche! ¡Ajá! ¡Vamos la gente de Lufreras! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos la gente de la caldera! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Sacote listo, sacote listo, sacote listo! ¡Seguimos, seguimos, 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 seguimos! ¡Bien! ¡Estamos para todas las fiestas! ¡Eres suizo! ¡Levanta! ¡Y lo cantan las chicas! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Quizás tú sepan arte, quizás sea cobardía y nada más ¡Después te voy a moñarte! ¡Estoy llorando porque tú me das! ¡Que ahora es para enfrentarlo! ¡Eso! 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 ¡ Por andar de gira el corazón, un montón de llores con la peor ¡Ey! ¡Vamos Gassi! Quizás sea ganarte, quizás sea cobardía y nada más me cuesta acompañarte Estoy llorando porque tú te vas, te haré para aprenderlo Me torno el pensamiento si no estás, pero al final te cuentas Y yo no creo que quiero de verdad, y yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón, un montón de llores cometió Y yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta Por andar de gira el corazón, un montón de llores cometió ¡Ay, mía! Seguimos, 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 seguimos Y seguimos, seguimos, seguimos Para el amigo de la Super Banda ¡Vamos Caneto! ¡Meta la pierna! La pierna dije no, las rodillas ¡Y la Super Banda! Pasito, pasito Para el amigo de la Super Banda ¡Vamos Caneto! Para el amigo Claudio ¡Meta la pierna! 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 Seguimos, seguimos, seguimos Eso, 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 eso Y vamos a continuar Vamos a continuar, vamos a continuar Mita la pierna compadre Sigue, sigue, sigue Para los camioneros Vamos los camioneros Gracias al sonido Zárate Estamos transpirando como tapa de olla Mira la bailarina Como pepino Mojada Subtitulado por Jnkoil